si nadie mira loco la policía y todo el mundo parece parece que estoy nervioso si nadie mira eso fue un videito nada más por favor no me hagas eso si nadie por favor no me chatee si nadie fue un videito nada más cambiándote perdón no me chatee yo no he hecho nada yo no he hecho nada si nadie escúchame si nadie